¿Cansado de los mismos mapas de Minecraft? Descarga nuevos mapas increíbles en solo unos minutos. Todo esto desde una sola aplicación, la cual es MSPEDL. Para el que no sepa cómo descargar esta aplicación, solo tendremos que irnos a nuestra App Store o Play Store, buscar el nombre de MSPEDL for Minecraft y descargarla. Una vez ya descargada, tendremos que picarle a donde dice Maps o Mapas y verán que nos salen muchas opciones que podremos descargar. Yo descargaré un mapa de los más populares, pero en caso de que quieran buscar uno, solo tendrán que picarle a la lupa y poner el nombre del mapa que quieran. Una vez que ya tengamos el mapa que queramos descargar, solo tendremos que picarle donde dice Install. Se descargará, le picamos en el símbolo de descarga verde y saldrá un cuadrito que nos ofrece muchas opciones para exportar el mapa. Buscamos Minecraft y lo exportamos ahí. Después de hacer esto, nos sacará de la aplicación y nos llevará directamente a Minecraft. Allí esperaremos a que se importe el mapa y verán que en la parte superior de Minecraft nos saldrá una ventanita que nos dice que se agregó el mapa al juego. Así que vayamos a nuestros mundos y podrán ver que ya tenemos nuestro mapa descargado. Vamos a entrar para hacer la prueba de que todo se instaló correctamente, hacemos la copia de seguridad si nos da la opción y entramos al mundo. Como podrán notar, ya estoy jugando el parkour y todo parece indicar que se agregó correctamente. Todos los créditos de este mapa son para Annibration. Les dejaré el link de su mapa aquí abajo en los comentarios por si les interesa descargarlo y jugarlo. Si no saben cómo descargar addons para Minecraft, les dejo un video que estará apareciendo en la esquina superior derecha para que sepan una de las maneras de cómo descargar addons para Minecraft Bedrock. Además, en ese video menciono un poco más de cosas a la hora de descargar en esta aplicación, por si les puede interesar, ¿verdad? Yo me despido, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!